Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Ricaute, departamento de Cundinamarca Estamos en Hacienda Santa Gema Vamos a ver un modelo productivo de ganadería cebuina adaptada al trópico Donde trabajan las razas Brahman, las razas Gusera y también están trabajando con la raza Gir Con todo lo complejo de producir en esta región del país Donde desde el mes de junio la época de lluvia se acabó Las últimas lluvias se fueron y estamos trabajando muy duro Porque esta genética adaptada a esta zona siga produciendo y reproduciéndose Muy buenos días, los saludo a Luis Carlos Quiroga, propietario de la Hacienda Santa Gema Los saluda a señores Mundo del Campo Están en su casa y aquí vamos a efectuar próximamente el 26 y 27 de octubre Un evento de puertas abiertas e invitamos a todos los ganaderos para que vengan acá A escoger los mejores ejemplares que hay Nosotros arrancamos en la ganadería de Santa Gema hace 15 años Desde que iniciamos, iniciamos con puro blanco Luego hemos venido fomentando el rojo, el guir y Gusera Esta ganadería queda ubicada en Ricaurte, Cundinamarca En el kilómetro 10 de la carretera de Girardot a Agua de Dios Estamos aquí en la vereda San Francisco A ver, nosotros llegamos acá y creyendo que esto era muy bueno Muy abundante de aguas y resulta que es una zona muy seca Donde se le puede garantizar a la gente 365 días de verano Porque poco llueve, únicamente cuando Chucho nos abre un poquito la llave Entonces esto nada más con que nos abra 5 minuticos la llave Esto reverdece todo, pues las tierras son muy buenas Y ahí nos hemos sostenido con esto Y como ustedes pueden ver, la finca es muy agradable Todo el sector Y estamos muy cerca de Girardot, de Ricaurte, de Agua de Dios y de Bogotá Nosotros comenzamos a meter ganado y a meter ganado Y después ya cuando vimos que el agua era escasa Entonces, pues, ¿qué hicimos? Perforar, embregarla, buscarla, buscarla Y así encontramos algo de agua Y con eso nos sostenemos Pero no nos ha faltado Bienvenidos a la finca Santa Gema Y los invitamos a ver la producción que hay Para que se ponen una idea de la calidad que tenemos Muchas gracias Muy buenos días para todos los televidentes del mundo del campo Un cordial saludo para todos Y para el equipo técnico de este programa Nuevamente nos encontramos en Hacienda Santa Gema En el día de hoy Para hacer un programa en el que vamos a hacer una invitación muy especial A todos ustedes Para la primera jornada de puertas abiertas Que se va a realizar el 26 y 27 de octubre En las fincas de esta zona En donde ustedes van a poder apreciar El trabajo que venimos haciendo Las diferentes ganaderías de la región Y pues cada una de las cosas que les vamos a ir mostrando Me uno a la cordial bienvenida Que les acaba de dar don Luis Quiroga Propietario de Hacienda Santa Gema Que junto con sus hijos Luis Alcides y Mauricio Han venido trabajando O han venido haciendo su mejor esfuerzo Para poder tener una ganadería Que aporte a la genética en Colombia Aporte a las otras ganaderías Y un trabajo de selección importante Que se viene realizando Con la ayuda de diferentes tecnologías Y biotecnologías reproductivas Santa Gema Como algunos de ustedes saben Y si no lo repito Está ubicada en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca En el kilómetro 10 En la vía que conduce de Girardot a Agua de Dios Esto es un clima de bosque tropical seco Donde la precipitación anual es muy baja En promedio estamos en 800 milímetros al año De una manera que se distribuye No de manera normal Sino una distribución más bien muy sectorizada A lo largo del año Lo que hace que en algunas épocas Tengamos unos veranos muy fuertes Unas sequías fuertes Lo que nos obliga a hacer Conservación de forrajes Hacienda Santa Gema Hace silos de maíz Y hace heno de Angleton En algunas praderas Dedicadas para este Para este tipo de conservación de comida La temperatura fluctúa Entre los 26 y los 34 grados centígrados Y pues estamos a más o menos Unos 200 o 300 metros Sobre el nivel del mar A lo largo del día de hoy Pues les vamos a ir mostrando El trabajo genético que hemos venido realizando Que hemos venido trabajando Con la raza Brahman gris Que fue con la que se inició Luego algún núcleo de Brahman rojo Que hemos ido ampliando Algunas vacas Alguna genética importante de la raza Gir Asimismo una genética importante De la raza Gucera Entonces les vamos a ir mostrando En el día de hoy Lo que hemos trabajado Lo que venimos haciendo La ubicación de la finca Por ser una finca de clima cálido En un bosque tropical seco Pues desde el principio Los propietarios Don Luis y sus hijos Quisieron trabajar con ganados Brahman Puros, gris inicialmente Trajeron genéticas de otras partes del país Y de aquí de la región Y pues siempre se ha pensado En tener animales Que sean resistentes al clima Resistentes a la De alguna manera a la sequía Y que su eficiencia productiva Pues sea importante Esta zona no ha sido ajena Al cambio climático Que venimos sufriendo La precipitación La precipitación ha venido Disminuyendo a medida Que ha empezado el tiempo Lo que pues ha Deteriorado de alguna manera Las diferentes especies forrajeras Y pues el suelo Si bien es cierto Son tierras de mediana Alta fertilidad Pues se ven muy afectadas Por el tema de precipitación Básicamente De tal manera que pues Como les explicaba anteriormente Hemos tenido que utilizar Recursos de conservación De forrajes Para la alimentación De los ganados Feria Comercial Nariño Papa y Leche Y Piales Plaza 20 de Julio Septiembre 28, 29 y 30 Invita Ministerio de Agricultura Chips y Fidatec En Bogotá Tractores Doisfar Distribuidos por Tracto Centro Colombia Amigo agricultor Para el cultivo de cebolla de bulbo Tropical Seas Inicio Mejor enraizamiento Mejor arranque Y mejores las condiciones del suelo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalseas.com Su aliado en el campo Venir a ese tipo de zonas Donde tenemos el río Magdalena Con todo su caudal Pero a los lados tenemos Una sequía impresionante Y ver esta calidad de animales Tenemos que pensar en dos cosas La primera No salen del establo O la segunda Tienen una capacidad de rusticidad De adaptarse al medio Que les permita afrontar Las inclemencias del medio ambiente Altísimas temperaturas Parásitos internos y externos Pero El animal responde positivamente Con el tema de la producción Miren esas condiciones corporales Y también con el tema De la reproducción Animal que no se reproduzca Simplemente No puede estar en esta finca Porque los altos costos De producción No permiten tener animales Que no sean competitivos Hacienda Santa Gema Como lo indiqué anteriormente Ubicada en el municipio De Ricaurte, Cundinamarca Estamos en el Valle del Magdalena No alcanzamos a hacer Magdalena Medio Estamos en el Alto Magdalena Finalizando el Alto Magdalena Lo que nos confiere Un bosque Un clima de bosque tropical seco Temperaturas altas Baja precipitación En donde se adaptan muy bien Los ganados ceboinos Particularmente los ganados brahman Los ganados ceboinos Son de lo seco De los climas secos Básicamente Las altas humedades relativas Los afectan bastante Por el tema de estrés calórico Se comportan mucho mejor En bosques Climas secos Pues en bosques tropicales Secos Y por eso Tenemos brahman Inicialmente aquí en Santa Gema O se empezó con brahman ¿Por qué no los taurus? Por la temperatura Por todo el medio ambiente Que conlleva los ganados taurus Y que no se adaptan De la mejor manera posible El ganado mejor adaptado Definitivamente son los ceboinos Hacienda Santa Gema Empieza con unos ganados brahman Grises Comprados a otras ganaderías De la región Y en ganaderías De otros lados del país Básicamente en la región Se le compraron ganados A Hacienda Angostura Se le compraron ganados A Hacienda Santa Clara En su momento Y de otros lados Se trajeron ganados Básicamente de la costa De la zona de Córdoba De tierras y ganados Se trajeron ganados acá De Cuba básicamente En Montelíbano De ahí en adelante Se inició un programa De selección Con biotecnologías De muy buena Con biotecnologías reproductivas Transferencia de embriones Tradicional normalmente Luego con fertilización in vitro Utilizando lo mejor De la genética americana Pero también lo mejor De la genética colombiana De hecho Muchos de nuestros animales Son Que integran hoy en día Nuestro grupo De hembras En reproducción Son de hijas De toros nacionales El tren de exposición En el tren de exposición Igualmente tenemos Toros nacionales Y toros extranjeros Las líneas básicas Que hemos trabajado aquí Pues de las más recientes Tenemos línea El 206 Tenemos línea Del 752 Del Harper Básicamente Todas van O la mayoría Tenemos líneas Lauford Tenemos línea Algo del B8 El toro 259 Que es el ejemplar Que tenemos En este momento Aquí Enfrente Y hemos venido Adquiriendo Una que otra pieza De genética De otras ganaderías Que consideramos Que le van a aportar A nuestra ganadería Lo que vamos buscando Animales De un Tamaño medio De mucha adaptación Productivos Animales de muy buena Conformación En su musculatura De buena musculatura En su posterior Animales con buena fortaleza En sus dorsos Animales Funcionales Básicamente En las hembras Buscamos mucha funcionalidad Animales con muy buenas Características raciales Que es lo que siempre Estamos buscando En un programa de selección Hoy en día Tenemos Como toros Reproductores De la ganadería Dos toros Que hemos Producido Aquí en la finca Que son el toro 452-13 De la línea Lauford Y el toro 586-14 Que es un toro De la línea Que combina Dos líneas Genéticas muy buenas Una línea Digamos así Que De la línea Del puente De la ganadería Del puente Su mamá Es de la línea De ganadería Del puente Y el papá De ganadería Americana Básicamente Del toro 527 Del Wellington Que nos ha aportado Una buena Masa muscular Y nos ha aportado Unas buenas Características Que estábamos Buscando En la ganadería Entonces tenemos Iniciamos con ganadería De brahman gris Tenemos un buen Número de animales De brahman gris Pero además Hemos ido explorando Con otras Razas A medida que ha ido Pasando el tiempo Con guir Con gusera Y con una variante Del brahman Gris Que es el brahman rojo Entonces a continuación Vamos a ver Cómo hemos desarrollado La ganadería De brahman rojo Hacienda El Jordán Brahman gris Y rojo En Támara Casanare Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Respalda Y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted Está buscando Robustez Fuerza Velocidad Y bajo consumo De combustible Valtra Le quiere presentar La serie De tractores VM Esta serie De tractores Viene Desde 120 Caballos Hasta 135 Caballos Tenemos El VM 110 Y el VM 125 Son tractores Con motor De 4 cilindros Totalmente Mecánicos Veloces Versátiles Con 16 marchas Ideales Para labores De preparaciones Para labores De mantenimiento Y aún Para labores De cosecha Los invitamos A que visiten Nuestras vitrinas DERCO A nivel nacional Respalda Y garantiza DERCO Al igual que la ganadería Abraham Blanco O con su versión De color blanco Algunos años Después Hacienda Santa Gema Incursionó Con el Brahman rojo Inicialmente Se compraron Algunas novillas En un remate De Bucaramanga Unas novillas Que salieron En remate De potrero Se compraron Estos ejemplares E iniciamos Con nuestro Trabajo En el Brahman rojo Una de estas Novillas Comprada Es la Vaca 2714 Que es Nuestra Vaca Donadora Por excelencia Comprada A Francia Y Lusitania Y es el ejemplar Que nos ha venido Pues aportando La mayor cantidad De ejemplares Sobresalientes En la ganadería Al igual que De la ganadería De Que hemos comprado Animales De otras ganaderías Sobresalientes Del país Como Hacienda Monterrey Como San Julián Hemos comprado Algunas otras Como de Sacapalos Y así Sucesivamente Piezas importantes Que hemos venido Observando Que hemos venido Que nos aportan A la genética Brahman rojo De Santa Gema Hemos ido adquiriendolas Igualmente De Hacienda Paz Calma Hemos comprado Algunos ejemplares La idea Es ir Vamos a ir Conformando O estamos Conformando Un grupo fuerte De ganados De Brahman rojo Con los que También hemos venido Teniendo un buen Desempeño En las pistas Y a nivel De potrero En este momento La ganadería En la finca Está equilibrada Más o menos Tenemos igual Número de animales Rojos Que de animales Blancos Y los trabajamos Con la misma Entusiasmo Con la misma Con el mismo Criterio de selección Buscando animales Animales funcionales De buena fortaleza En su dorso De muy buena Expresión De musculatura Animales De muy buena Capacidad En su tercio medio Animales De muy buena Longitud Animales Que se desplacen Correctamente Que se desplacen Muy bien De tal manera Que siempre Estamos pendientes De buscar Animales Funcionales La funcionalidad Es lo que siempre Ha prevalecido Aquí Los Índices Reproductivos En la zona Y en particular En la finca Son promedios Porque tenemos Un problema Fuerte De precipitación Como lo notaba Anteriormente Lo que no nos Permite tener Una buena cantidad De forraje Para los ejemplares Pero buscamos Siempre Manejarlos De manera Racional De tal manera Que sus índices Sean Aceptables Y buscando Animales Muy adoptados Al medio Animales De muy buena Estructura Y animales Que se comporten Muy bien En el terreno Donde estamos Y que así Cuando vengan Damos O cuando hemos vendido Para otras zonas Del país Pues también Se desempeñen Y se comporten Bien Otra de las ganaderías Que ha aportado De manera importante A la ganadería De Santa Gema La ganadería roja De Santa Gema Es La ganadería De Luis Samuel Martínez E hijos Hacienda El Caney Con quienes Hemos tenido Un vínculo Muy cercano Y con quienes Hemos podido Pues también Incluir su genética Dentro de lo que Estamos trabajando Acá Igualmente Trabajamos Algunos Toros Extranjeros Pero en este Momento Los mejores Animales Que tenemos Para pista De ganados Rojos Son de toros Nacionales Tenemos una Mayor cantidad Una mayor Variedad Un abanico Más grande De toros Nacionales Para utilizar Que nos aportan Muy buenas Características A los ejemplares Y que pues Estamos satisfechos Con su uso Y con su Con su trabajo Y con el desempeño Que vienen Teniendo en la ganadería De tal manera Que la ganadería Brahman roja De Santa Gema Tiene igual importancia Que la ganadería Brahman gris Los trabajamos Con el mismo criterio De selección Las trabajamos Con el mismo criterio De funcionalidad Las trabajamos Con el mismo criterio Genético Y con la ayuda De la reproducción De la biotecnología Reproductiva Fertilización in vitro Básicamente Pues venimos Multiplicando Los mejores animales Que tenemos O venimos Multiplicando La genética De los mejores animales Que tenemos De manera muy Con una orientación Muy clara Hacia la funcionalidad De los ejemplares Y hacia ejemplares De muy buen Desempeño Zodotécnico Básicamente Esa es la ganadería Roja Y la ganadería Gris De Santa Gema Brahman gris Y Brahman rojo Que tienen a su disposición En el evento Que vamos a realizar El 26 y 27 de octubre La primera jornada De puertas abiertas De las ganaderías De esta zona En la que ustedes Van a poder apreciar En Santa Gema Estamos trabajando Y direccionando El trabajo Nuevamente Les digo Para la producción De animales eficientes De animales productivos De animales que aporten A las diferentes ganaderías Esas características De adaptación De fortaleza De amplitud De longitud Y de musculatura En el tercio posterior Que van a redundar En la productividad De cada una De las ganaderías Que los adquieren Entonces Aportamos en Santa Gema A la ganadería nacional Con ejemplares productivos Ejemplares Que seguramente Están en este momento Aportando en las diferentes Ganaderías A donde han ido Todo lo que hacemos En cuanto a selección En Santa Gema De tal manera que Vamos trabajando Mancomunadamente Junto con Como les decía Con ASO CEBÚ Y en la parte técnica Que desarrollamos En la empresa Tenemos muy claro El lineamiento Que queremos seguir Obtenga plantas más sanas Y mayor productividad Con Tropy Rizoflo Único promotor De crecimiento Con acción bioinductora De defensas internas Con dos microorganismos Tropy Rizoflo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado en el campo ASO Frucol Administradora Fondo Nacional De Fomento Hortifrutícola Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Tengan ustedes un buen día Motomart SA Distribuidor de tractores Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Tiene el gusto De presentar a ustedes Dentro de la diferente Gama De caballajes Con que contamos Este tractor M135X De 135 caballos Tiene la opción De tener 24 velocidades Adelante 24 velocidades Atrás Una transmisión Inteligente Y Podemos también Observar Unas dobles Totalmente selladas Lo que le permite Trabajar tranquilamente Sin posibilidades De contaminación En terrenos Totalmente Annegados Totalmente fangosos También podemos observar Que este tractor Es cabinado En los últimos días Se ha venido debatiendo Para darles a nuestros operarios Tractores cabinados Hemos comprobado Que aumenta la eficiencia Ya que le da un mayor confort Y lo aísla De fenómenos climáticos Llámese lluvia Llámese calor O polución Por demasiado polvo Cualquier información adicional Por favor No duden en llamarnos Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio para el campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Buscando En Hacienda Santa Gema Tener una mayor Variabilidad O una mayor oferta Genética En ganados Cebuinos Hace más o menos Cinco años Iniciamos con la raza Aguir Con algunos animales Comprados Hacienda El empedrado Hacienda El tesoro Hacienda Las marías Y tal vez Otras dos O tres ganaderías Que se me escapan En este momento Pero principalmente Son el empedrado El tesoro Y las marías Que conforman Nuestro núcleo Base De ganados Guir Básicamente Tenemos representantes Tenemos animales De las diferentes Líneas genéticas De zanzado De fardo De teatro De las diferentes Líneas brasileras Que conforman La élite Del ganado Guir Básicamente Tenemos un núcleo Pequeño De Guir Tal vez Unas 12 A 15 Vacas puras Con las que Realizamos Diferentes Cruzamientos Y últimamente Nos hemos dedicado A producir animales Media sangre Con los mejores Toros Holsten Y nuestras vacas Guir Que tenemos En este momento Igualmente Tenemos un tren De exposición De Guir En donde hemos tenido Una buena figuración Nos gusta tener El ganado Guir Que tiene una buena salida Hacia la zona Lechera Del sur del Huila Y el Caquetá Básicamente En donde tenemos Algunos clientes Que han comprado Algunos ejemplares Nuestros Con un buen resultado Igual en los ganados Guir Como en los ganados Brahman Nuestro foco Es la productividad Animales productivos Muy adaptados Al medio Con unas buenas Líneas En general En el Guir Pues manejamos O buscamos Fortaleza lechera Buenos aplomos Buena fortaleza En su estructura Y animales Y animales Que seguramente Han mostrado Tener unas buenas Producciones De leche En condiciones Un poco difíciles Como las que tenemos Nosotros aquí En cuanto a lo que es Alimentación Y temperatura Nuestros ganados Guir Igualmente Son trabajados O los hemos trabajado Con fertilización In vitro Con biotecnologías Reproductivas Y todos Son Los índices Productivos Marcados O llevados En el programa Ganadero Con el que nos basamos Para hacer la selección Que necesitamos hacer Igualmente Con los ganados Guir Seguimos los lineamientos De la Asociación Colombiana de Criadores De Ganados Cebu Para poder Pues ir Como en la línea De lo que Se está buscando En el país Y lo que queremos Es aportar Ejemplares Importantes En el país Para otras ganaderías Que aprovechen O que se Puedan Sufructuar La genética Y el trabajo genético Que nosotros Venimos realizando Bueno Como les dije Anteriormente La otra raza cebuina Que trabajamos En Santa Gema Es el gusera El gusera Lo tenemos aquí Desde hace como Unos Cinco o seis años Igualmente Llegó a la finca Por una Vaca Que compró Don Luis En una feria De Bucaramanga Tal vez fue En un remate Y luego Adquirimos Otros ejemplares O se adquirieron Otros ejemplares De ganadería Zorrillos Básicamente Nuestra Base genética Del ganado Gusera Aquí en Santa Gema Viene de Zorrillos Trabajamos Con toros De renombre Como Abaete Brasileros Pero igualmente Trabajamos Con toros Nacionales Básicamente De ganaderías De aquí De la zona Particularmente De Haciendas Zorrillos La raza Gucerá Como todos bien Ustedes saben Es una raza Bastante Rústica Bien adaptada Y con rústico Quiero decir Muy adaptada Al medio Es una vaca Que se desempeña Muy bien En condiciones Extremas De Clima De calor De temperatura Es una vaca Muy Es una raza Muy eficiente Son unas vacas Muy eficientes Reproductivamente Los toros Son muy fértiles Precoces Santa Gema Se ha caracterizado Básicamente Por producir Toros Importantes De renombre Que han figurado De manera importante En diferentes Ferias Exposiciones Toros O machos Digámoslo así Reproductores Adquiridos por otras Empresas O por otras ganaderías Que se dedican También a la producción De ganado Bucera Con muy buen Desempeño Productivo Y reproductivo En las otras ganaderías Tenemos un grupo Pequeño de vacas También de igual Con una selección Clara Definida Sobre animales Productivos Animales De mucha estructura Animales Que nos muestren Una buena capacidad Corporal Una buena longitud Corporal Y una buena Caracterización racial Que es muy importante En esta raza Es una raza De un fenotipo Muy llamativo Los animales Son bastante Fuertes Son muy fuertes Y se desempeñan Muy bien En el potrero De esta manera Concluimos Pues Digámoslo así Que con la descripción De las razas Que manejamos Aquí en Santa Gema Que son el Brahman Tanto rojo Como gris El Gir Y el Gucera Todos con una orientación De selección clara Hacia los animales Productivos Con una selección Clara Hacia los animales Patrón Que de alguna manera Viene definiendo La asociación Cebu Y animales Que aportan O van a aportar En su parte genética Porque la base genética Está muy bien Cimentada Con registros Llevamos buenos registros De cada uno De los animales De tal manera Que podemos garantizar Su productividad O podemos Pues Dar una buena Recomendación De lo que pueden hacer Estos animales En otras ganaderías O en otras fincas Bueno amigos Tal evidente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Esa es Nuestra página web También búsquenos En las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y en Youtube Por favor ingresen Y se suscriben En nuestro canal No tiene disculpas Por aprenderse Nuestros contenidos Los puede ver A cualquier hora Del día o de la noche Y en cualquier parte De este planeta Industria agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización Agrícola e industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Deuxfar El tractor alemán Para el campo colombiano Distribuido por Tracto Centro Colombia SAS Más de 70 años Trabajando en el campo Humita 15 Somos especialistas En el desbloqueo Y mejora de la fertilidad De sus suelos de cultivo Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La super guadañadora Usquarna 143R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Usquarna Es más guadaña Ustedes saben que a los remates Entran los animales Que uno escoge como élites Los animales que están Para la venta Animales diseñados Para un mercado objetivo Que fueron los amigos Que hemos invitado A participar de él Pero resulta que Con el sistema De puertas abiertas Lo que estamos haciendo es Venga Mire Verifique Y antojese De los animales que quieran Habrán algunos para la venta Otros quizá no Pero lo importante Es que usted venga Y certifique Y sobre todo Evalúe Si las condiciones De su finca Son similares A las condiciones En las cuales Fue producido el animal Y así evitamos Ese choque Esa adaptación adicional A los cambios De sistema productivo De sistema zootécnico El sistema de alimentación En Hacienda Santa Gema Está basado Básicamente En forrajes Tenemos Diferentes especies Forrajeras Instauradas En La finca La principal El angleton Manejamos angleton Principalmente En todas las praderas Hacemos un manejo Rotacional De forma muy racional Porque debido a la baja precipitación Que tenemos Debemos manejar Muy bien Los forrajes Para poder alimentar A los ejemplares O poder alimentar Los ganados de potrero De la mejor manera posible De tal forma Que Los podamos Rotar De una manera Racional Para poderles Asegurar Una buena cantidad De oferta Forrajera Tanto en cantidad Como en calidad No tenemos Preestablecidos Unos tiempos Exactos De pastoreo Lo que si procuramos Es hacer Un descanso Mínimo De 20 a 22 días Pero pues Vuelvo y les digo Dadas las condiciones De precipitación En la zona Pues nos es difícil Mantener Una Rotación Regular Como se utiliza O como se hace En otras partes Del país En donde Las rotaciones Las precipitaciones Son un poco Más regulares Que la que hay En la zona Como les he venido Diciendo Esto es una zona De un bosque Tropical seco En donde La precipitación Al año Es bastante Es baja Pues y con una Distribución Anual Concentrada En algunos Periodos de tiempo Esta concentración De las lluvias En algunos Periodos del año En el primer semestre En los meses De finalizando Marzo Abril Y algo de mayo Y en el segundo semestre Lo que es septiembre Finalizando septiembre Octubre Y la primera parte De noviembre Hacemos Sembramos maíz Para producir silo Para recolectarlo Y hacer silo Con el que Nos defendemos De alguna manera En los momentos Críticos De verano Cuando no tenemos Una buena cantidad De forraje Mantenemos una carga Adecuada O baja Y para las épocas De verano Procuramos bajarla Aún más Para poder mantener Los animales Élite En una buena Condición De pastoreo Y un buen Aporte De forraje Un buen aporte De forrajero Para los animales Para su mantenimiento Y su producción Aquí al fondo Vemos un lote De hembras De levante Ya casi próximas A entrar A toro Y al fondo Vemos un lote De cría De vacas paridas De vacas blancas Y los animales Sobresalientes Desde terneros Los llevamos Al establo Y en el establo La alimentación Básicamente Está sustentada Sobre silo De maíz Que producimos Aquí en la finca Eno Que igualmente Lo producimos aquí Y una mezcla De granos Concentrado Pues Balanceado Para poder Complementar La dieta Y poder lograr Las ganancias De peso Y que los animales Expresen Toda la genética En su fenotipo Y poder Pues Mostrarlo A las diferentes Partes Del país Y las diferentes Zonas del país Cuando salimos A las ferias Y manejamos Como les digo Un pastoreo racional Pastoreo rotacional Racional En donde pues Procuramos hacer Un buen uso De la oferta Forrajera Que podemos tener En la zona Como les he venido Contando Aquí la oferta Forrajera No es la mejor Que podamos tener Los animales Sin embargo Se han adaptado A este sistema De manejo A este sistema Productivo Y eso permite O eso hace Que cuando los animales Llegan a zonas Donde tienen Una mayor oferta Forraje Tienen un mejor Estatuto nutricional Tienen una mejor Condición nutricional Expresen Todo el potencial Genético Que llevan Porque como les he dicho En los segmentos Anteriores La base De nuestra selección Es tener una muy buena Genética de respaldo Animales De muy buen Biotipo De un biotipo Funcional Y animales Que sean productivos Definitivamente Que es lo que necesitamos No necesitamos Tener más animales Lo que necesitamos Tener es Más animales Más productivos No más animales Sino animales Más productivos Que es lo que Finalmente Tenemos que hacer Porque la situación De cambio climático Cada día Va a ser más fuerte Cada día Va a ser más difícil De manejar La tierra Cada vez Va a Nos va a Limitar un poco La parte de productividad Entonces tenemos Que buscar animales Muy productivos Animales con mayor Productividad Y no tener más animales Para aumentar La productividad De la ganadería Ese es como el derrotero Que seguimos aquí En Hacienda Santa Gema No es tener más animales Sino tener animales Muy productivos Que es lo que necesitamos Tener Como les he venido Contando En el transcurso Del programa El 26 y 27 De octubre Del 2018 Se va a llevar a cabo La primera jornada De puertas abiertas De las ganaderías De la región El día 27 Viernes En horas de la tarde Se realizará El remate El tercer remate Legado de un sueño En la Hacienda Sonrillos En este remate Participan Pues participamos Las ganaderías Que hacemos parte De esta zona Del Alto Magdalena Y esta será Una de las piezas De remate Que presentará Hacienda Santa Gema Esta es una novilla Hija de la vaca Hija del toro Apache 1-50 Del BL Apache 1-50 Y la vaca 27-14 Raya N-O La vaca 27-14 Raya N-O Es la vaca Donadora Por excelencia Que tenemos aquí En Santa Gema Es una vaca De la ganadería De Francia Y Lusitania Hija De un toro De Francia Y Lusitania Que va al toro 10 Al designer 10 En la actualidad La novilla Está preñada Del toro Júbilo Gran campeón nacional En Valledupar De la ganadería De El Caney Luis Samuel Martínez Y tiene Esta preñada De mayo En la actualidad Ahora A octubre Va a tener Cinco meses De preñez Entonces esta Esa es una De las piezas De remate Que tenemos Para el legado De un sueño Tres Que se hará En los mismos días O el día viernes Después de hacer La primera jornada De puertas abiertas Esta es otra De las piezas Que se llevarán Al remate Del legado De un sueño Tres Es un ternero Hijo del toro El famoso toro tanque 1562 raya 4 Y de la vaca 2714 raya NO Que es la vaca Que vimos anteriormente En la novilla Que vimos anteriormente Un ternero De 12 meses De edad Que está En Media pensión Es un ternero Que acompañará A la vaca Que vimos anterior En el remate Del legado De un sueño Tres A llevarse a cabo El 27 de octubre En horas de la tarde En Hacienda Zorrillos Un ternero al año Con el kit reproductivo Prociclar Distribuye Colbet Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Feria Comercial Nariño Papa y Leche Y Piales Plaza 20 de Julio Septiembre 28 29 y 30 Invita Ministerio de Agricultura Chips Y FIDATEC Bueno Muy buenos días A todos los amigos Del mundo del campo Nos encontramos Hoy aquí En la Hacienda Santa Gema Una de las fincas Que va a participar En la primera jornada De Puertas Abiertas Realmente es un evento Que por iniciativa De estos ganaderos De la región Aquí en la región De Cundinamarca En la región De Agua de Dios En la región De Ricaurte Se va a realizar Esta primera jornada En lo cual Se integran Cinco ganaderías Que es La Hacienda Zorrillos La Hacienda Santa Gema Rancho La Angostura Ganadería San Gabriel Y la ganadería Don Gustavo Murillo Para hacer este evento De Puertas Abiertas Y un remate De exposiciones El segundo día Un evento Que se va a realizar El próximo 26 y 27 de octubre Que en qué consiste Este evento De Puertas Abiertas En la cual El primer día Las fincas Van a tener a disposición De todos los ganaderos Las muestras De sus ganados Van a tener Vacas paridas Van a tener Novillas de vientre Animales de transferencia De embriones Animales del establo Donde todos los participantes Los ganaderos Los invitados A esta jornada Vienen El día previo al remate Observan los animales Si están interesados En algún tipo de animales Preguntar Mirar los diferentes manejos De la finca En la parte Digamos De conocimientos Comparar Los diferentes Partes En nutrición En mejoramiento genético En general Una jornada Muy importante En capacitación Para todos los ganaderos Para la asociación Seúl Realmente es muy importante Que los socios Realisten este tipo De eventos Y por eso Estamos apoyándolos En difundir Todas las técnicas Que están utilizando En su manejo En su nutrición En la manera De cómo trabajan El mejoramiento genético Qué semen Qué embrión Se utiliza Entonces es muy importante Y por eso Los estamos invitando A esta importante jornada El segundo día El día 27 Se va a realizar La tercera versión Del legado de un sueño Un remate Donde participan Las diferentes ganadidas Como ya las nombré Donde van a presentar Sus animales De establos Y animales de potrero Para que los adquieran Los ganaderos De las diferentes regiones Del país Por eso es muy importante Que participen En este evento Y es muy importante Recalcar que Las ganaderías Que están participando En este tipo De evento Son ganaderías De mucha tradición Ganaderías serias Que han hecho Un trabajo De mejoramiento genético Por muchos años Que eso garantiza La calidad De los ejemplares El respaldo En las compras De los animales Animales con pruebas De fertilidad Animales aptos Reproductivamente Y sobre todo La calidad Y el respaldo En cualquier tipo De problema Que se pueda presentar En estos ejemplares Por esto A Soceú Para Soceú Es muy importante Estar con estos ganaderos Apoyarlos E invitar a todos Los ganaderos Que participen En esta próxima Jornada de Puertas Abiertas Buenos días Estamos acá En Santa Gema Hemos estado Todo el día Haciendo Bueno Una recopilación De todo El trabajo Que hemos hecho Responsablemente Durante estos 15 años Y Pues invitarlos A que Participen El 26 y 27 de octubre En un evento Que tenemos De Puertas Abiertas Y el remate Del legado Del sueño Queremos también Pues Ofrecerles acá Todo nuestro esfuerzo Que hemos hecho Durante Estos 15 años Y quiero ahorita Por ejemplo Demostrarles La genética Que hemos Obtenido De una vaca Que es muy importante Para nuestra ganadería Que es la 2714 Ahí tenemos La descendencia Que vamos a presentar En En la En el Congreso Mundial Y que es Hermana Completa De algunos animales De los que vamos A sacar En el remate También Pues quiero Que Agradecerles Por su atención Y aquí Estamos a la orden Para que puedan Venir a compartir Con nosotros Ese gran evento Muchas gracias Feria Exposición Nacional Caprina Yovina En Bucaramanga Invita Caprisan Cefticer Ceftiofur Al 5% Único en solución Un producto De Laboratorio Servinsumos Pasturas Papalotla Híbridos De Brachiaria Mulato 2 Y Caimán Grupo Papalotla 25 años Alimentando Sus ganados Para financiar Sus proyectos Agropecuarios Pregunte En su banco Por la línea De crédito Subsidiado Finagro Y obtenga Tazas de interés Y plazos especiales Para el campo Tracto Centro Colombia SAS Distribuidor Exclusivo De tractores Doisfar Y Same Para Colombia Venezuela Y Ecuador Tracto Centro Colombia SAS Más de 70 años Trabajando en el campo Trabajando en el campo Trabajando en el campo Trabajando en el campo ¡Gracias!